Este muchacho yo lo conocí un día cantando atrás de mi casa Mi compa orgullosamente es albañil Y le dije, compa, vamos a hacer una colaboración Esa noche llegó y mi compa Broccoli está presente Muchas gracias viejo Un saludo a toda la gente, a todos los albañiles Agua Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres dos de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vivencer Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Y copa Broccoli Bienvenidos a las grandes ligas viejo Muchas gracias viejo ¡Gracias! Eres los de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vivencer Eres tú, el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Y deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Deja